Ok, bienvenidos a la clase de Forex de hoy, septiembre 27. Hoy vamos a cubrir lección 8 y lección 9. Para los que no entraron al club de bolsa de hoy, tenemos un trade bonito en el australiano dólar. Ok, dije que tomáramos ganancia del trade que se activó ayer. Mira que entramos en 89 y está en 75, así que tenemos un poco de ganancia ahí. Pero ajustémoslo aquí, porque me gusta esta área más, miren como tenemos mucho más resistencia en ese nivel. Y también aquí, miren tenemos este fuerte nivel de resistencia, así que aquí sería una zona bien clave para entrar aquí. Así que me gusta bastante esta zona. Ok, así que ajustemos ahí y puse el euro dólar. Ok, con este swing yo creo que vamos a ir a un impacto alcista. Y tenemos el trade dólar y yen. El pendiente trade. Ok, así que venimos aquí. Si regresa a este nivel, es que me gusta bastante comprar aquí el buy minute. Ok, así que vamos a empezar con la lección 8. Que es bien importante, si una vez han dibujado las líneas de tendencia que aprendimos en lección 5. Ok, podemos definir las zonas de compra y venta. Ok, cuando hay una tendencia alcista. Ok, cuando está por arriba de esta línea es lo que llamamos zona de compra. Cuando rompe esta línea es lo que llamamos zona de venta. Ok, igual cuando está bajista el mercado, ok, que hemos dibujado las líneas de tendencia de esta forma. Cuando está por debajo, está zona de venta y zona de compra. Así que vamos a ver en el gráfico aquí un ejemplo. Y ahí vamos a ver trade aquí. Y pueden ver aquí, obviamente cuando el mercado está yendo alcista, alcista. Seguimos la tendencia hasta que rompa la línea de tendencia. Una vez rompe la línea de tendencia podemos empezar a buscar transacciones a la baja. Cuando está por arriba de la zona, estamos buscando transacciones a la alza. Como aquí, venía la tendencia alcista. Aquí rompió la línea de tendencia. Recuerda que cuando rompe la línea de tendencia no necesariamente quiere decir que va a bajar. Una de las tres cosas puede ocurrir. Uno, que cambie de canal, lo que llamamos cambiar de canal. Que el mercado está subiendo, rompe y solo cambia otro canal. Porque aquí estaba dentro de un canal y rompió y hizo a otro canal. Como aquí, venía como rompió. Y una de las indicaciones, casi siempre que hay una alta probabilidad que solo va a cambiar canal y seguir subiendo. Es si cuando rompe la línea de tendencia, si tú proyectas que el mercado regresa a la línea. Recuerda que ahora cuando rompe la línea de tendencia, ahora esa línea se convierte en un techo. Y al mercado muchas veces le gusta regresar a ese techo. Si el lugar donde toca el techo es más alto que el último alto, aquí, hay un buen chance que solo va a cambiar canal y seguir yendo alcista. Porque muchas veces solo va, choca la línea externa, que es la segunda opción. Y sigue subiendo, rompe la línea interna, busca la línea externa y de ahí se va a la alza, como en este caso. Estaba subiendo, rompió la línea interna, regresó a la línea externa y siguió yendo a la alza. Y la tercera cosa que puede hacer es que podemos ver que viene, rompe y prueba la línea. Pero aquí, cuando toca la línea, está más bajo. Esa es la indicación clave que yo dije. Está más bajo que el último alto aquí. Y aquí hay un buen chance que rompa y se vaya a la baja, como en este caso. Miren cuando rompió la línea, si regresaba la línea, iba a estar más bajo que el último bajo. Aquí es cuando va a cambiar su tendencia en el mercado. Así que paso uno es esperar a ver que rompa. Ponerlo como aquí. Paso dos, proyectar. Si regresa la línea, si va a estar más bajo que el último alto. Porque aquí es donde buscaríamos una señal para ir a la baja. Y paso tres, si está más bajo que el último bajo, buscamos una entrada cerquita a la línea. Y ahí buscamos patrones de velas, señales que nos digan que quiere ir al mercado. Y es donde podemos ver Indecision Candles, podemos ver Trap Candles sobre la línea. Así que por ejemplo, hagamos un ejercicio en vivo. Si yo voy, por ejemplo, vamos a ir al Australiano Dollar, que es el que estamos viendo aquí. Y miren aquí, el Australiano Dollar, tenía su tendencia. Para dibujar frecuencia de las líneas de tendencia, tenemos que ver los últimos bajos. Ahora, si yo trazo mi línea sobre los últimos bajos, ahí está. Voy a ajustarlo a lo mejor. Voy a poner aquí. Y voy a poner mi línea aquí sobre los últimos bajos. Ahora, aquí podemos ver, miren como el mercado vino. Hizo rompimiento de esta línea de tendencia. Y regresó a la línea. Porque aquí rompió la línea de tendencia. Y regresó a esa línea, a chocarla. Y el punto donde chocaba, es más bajo que el último alto. Así que hay un grande chance de cambiar su dirección. Y mira lo que estamos haciendo otra vez. Está queriendo ir a probada. Por eso me gustó este nivel, porque sería la parte de la línea de tendencia otra vez. Para chocar e ir a la baja. Así que, si llega a este nivel de 77.30, estamos entrando a un excelente punto donde tiene una alta probabilidad de cambiar dirección. Así que ahí podemos ver alta probabilidad de cambiar dirección. Igual como aquí, miren como el mercado venía. Aquí teníamos la primera línea de tendencia. Sobre los bajos. De ahí hizo un nuevo A, B, C, D. Si vemos aquí, el bajo, el alto. Es lo que llamamos el punto B. El punto C, punto D. Así que si yo trazo mi línea de tendencia a través de estos bajos. Miren aquí, rompió otra vez la línea de tendencia. Y fue a probarla. Y Cavala hizo un Trap Candle. Y aquí terminó rompiendo la línea interna y línea externa. Y cuando rompe las dos líneas, ahí es cuando miras movimientos bien grandes. Miren como cayó bastantes pips. Desde que rompió la primera línea, estás hablando de 400 pips. Desde que rompió la segunda línea, estás hablando de 310 pips. Ahora vino y ha creado otra tendencia aquí. Y ahora está queriendo romper esta línea. Ok. Porque miren como había marcado otra tendencia. El CIS está aquí. Rompió la línea. Así que ahora, como estamos abajo de esta línea, estamos buscando señales bajistas. Zona de venta. Aquí arriba de esto es zona de compra. Ok. Si se pone arriba la línea de tendencia. Ok. Si mirámoslo a largo plazo, que es el gráfico semanal, y podemos hacer lo mismo. Ok. Así que normalmente aquí vemos, uno, tuvimos esta línea de tendencia. Interna. Porque aquí venía su tendencia bajista. Ok. Aquí la rompió y ha estado dentro de este rango. Así que aunque todavía estamos a largo plazo. A ver si lo llamas en el gráfico semanal, en swings largo, todavía estamos en movida alcista. Pero estamos viendo que en temporidades menores, como en el diario, aquí vimos este rompimiento interno. Así que tendríamos que ver, porque esta es la línea de tendencia de largo plazo, la que se marca del semanal. Y esta es la línea de tendencia de corto plazo. Y estamos viendo que aquí está recibiendo resistencia este trade. Así que por eso me gusta esta área. Yo creo que es una área fuerte. Toda esta área, donde el mercado puede ir a la baja. Hagamos este ejercicio, por ejemplo, en petróleo. Que sea WTI Cash. Voy a poner. Ahí está la plantilla Price Action. Ok. Siempre recomiendo, pueden empezar, por ejemplo, desde el semanal. Solo que a veces en el semanal no te da mucha data. Mensual, semanal o diario. Que son los que marcan la tendencia. Así que aquí vimos fuerte subida en petróleo. Desde que había llegado a su bajo. Y rompió la línea de tendencia. Ahora que está, todavía estamos en zona de venta. Porque estamos abajo de esta línea de tendencia. Pero vemos un banderín precioso. Que se está formando. Que vamos a hablar de esto en lección, la próxima que vamos a hacer ahora hoy. Que es lección 9. Que es operando cuando el mercado está lateral. Área de consolidación. Vamos a ver que aquí podemos ver una área bien marcada lateral. Ok. Así que aquí podemos ver como el mercado está bien lateral. Realmente para operar esto vamos a aprender las reglas ideales para operar cuando hay un mercado lateral. Miremos euro dólar. Así que si yo miro aquí euro dólar. Aquí vemos la tendencia que venía bajista. Bien marcada. Hay un calapso fuertísimo en el semanal. Miren el euro dólar. Como venía aquí. Y este fue interesante. Miren cuando rompió esta línea larga en el semanal weekly. Esta es una tendencia que había hecho todo el 2013. Todo el 2013. Y aquí hizo el fuerte rompimiento. Y vimos una caída inmensa en el euro. Quiere decir que el dólar se estaba fortaleciendo. El euro se estaba debilitando. Ok. Que estamos hablando aquí más de 3.000 pips de caída. Ok. En 2014. Ahora aquí rompió. Casi que hizo un doble piso en el gráfico semanal. Tenemos aquí este doble piso que tocó dos veces. Parece que el doble piso son fuertes soportes. Y ahí se han demostrado. Y ahora hemos formado un muy fuerte banderín. Que queremos ver que va a ser el euro a largo plazo. Que obviamente este sería para tomar trades de meses. Que tenemos bien marcado el banderín. Que vamos a tener las reglas ahí del banderín. Si rompe este banderín. Yo creo que podríamos ir a recuperar mucho de esta bajada. Casi siempre vamos a aprender en la lección de Fibonacci. Que lo que baja. Si yo mido la bajada de este punto a este punto. Muchas veces el mercado le gusta regresar a la mitad. Así que creo que tendríamos que ver que hace el euro aquí a largo plazo. Así que ahora si lo vemos en el diario. También vemos lo mismo. Vemos este muy fuerte banderín. Que se está formando aquí adentro. Que vamos a aprender hoy como operar estos banderines. Que es como va acumulando energía. Y casi siempre ocurre estos banderines. O antes que cuando está esperando una noticia. O dos. Cuando hace un rompimiento. Por ejemplo aquí que corrió tanto. Piénsalo que una vez corrió tanto se cansó. Y ha ido lateral, 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 lateral. Acumulando energía hasta que rompa otra vez. Y haga otra corrida. Ahora miremos. Por ejemplo este va a ser importante. US 500. No malo que no tenemos mucha data aquí en el US 500. Pero este es el S&P 500. Rey de la bolsa. Si vemos en el weekly. Esta es la línea de tendencia principal del semanal. Yo creo que una vez rompamos esta línea aquí del principal este tendencia del semanal. Esa va a ser nuestra seña que la burbuja se acaba de romper y vamos fuerte bajista aquí. Miren Euro Libra. Euro Libra lo que vimos la semana pasada estaba haciendo Dogex aquí. Solo subió. Y Cabal está chocando en un techo interesante. Y Cabal está chocando en un techo interesante. Eso lo he posteado hoy en el chat. Miren como tiene un doble techo. Aquí chocó. Chocó. Y esta es de las áreas claves. Si hubiera puesto una orden cabal en ese techo como hicimos en el australiano. Ya solo con una pequeña bajada ya vas 80 pips positivo. Pero aquí se mira bien bonito lo que hizo un doji en el alto. Y de ahí rompió el bajo de este doji en el Euro Libra. También si yo pongo aquí ver observaciones del mercado. Perdón. Navegador. Voy a poner aquí el MACD. Y quiero que miren ahí un doble techo. Y miren que marcada. Esta divergencia. Hay altos más altos. Y aquí bien fuerte marcando un cambio de dirección. Casi siempre esto lo que hace es que como esto hizo altos más altos. Y esto estaba bajando. Esto es como te avisa que viene una bajada. Así que esto es una pelea entre el Euro y la Libra. Quiere decir que ya vimos inicialmente. Esta era la línea de tendencia. Y que voy a tener una fortaleza cuando la Libra tuvo el problema. Que subió bastante el Euro Libra. Pero ahora que la Libra Dólar se está viendo que está haciendo un piso. Si vamos a ver aquí Libra Dólar. Ok. Aquí fue. Rompió esta línea de tendencia que teníamos al Sista. Boom. Que fue cuando Inglaterra salió de la unión. Ok. Y bajamos fuertemente. Y desde ahí hizo un doble techo. O doble piso. Pero está dando señas como si la Libra quiere empezar a caminar. Mirámos como se mira el MACD. Y muy fuerte divergencia. Porque miren. Este bajo. Este bajo. Y este bajo mucho más alto. Así que aquí a largo. La Libra quiere ir al Sista. Que eso mandaría obviamente. Si la Libra se fortalece bastante. Aunque el Euro solo suba. Pero si sube más la Libra. Entonces el par. Piensa que es una pelea entre el Euro y la Libra. Puede caer bastante este par de Euro y Libra. Este sería también buen Tray. Y este podría entrar desde ahora al mercado aquí. Y sus Top Plus arriba de este alto. Miremos noticias. Puede ser importante. Siempre es bueno chequear. Porque la noticia es lo que le da la gasolina. Para que se mueva. Hoy salió Consumer Confidence. Más alto de lo esperado. Especialmente todas las noticias rojas. Mañana hay Corbel Goods Order. Va a hablar Janet Yellen. Janet Yellen recuerda que es la directora del Banco Central de Estados Unidos. Que es lo más importante. Como los bancos centrales. Son los que imprimen el dinero. Siempre cuando ellos hablan. Es lo más importante. Así que siempre se tienen que enfocar cuando hablan los bancos centrales. Y más la directora del Banco Central que se llama Janet Yellen. Su apellido es Yellen. Testifica mañana. Así que esta es cualquier indicación. Todo el mundo quiere saber. Todos los mercados financieros quieren saber si van a la próxima reunión. Yo creo que es diciembre. Si ponemos aquí en Next Fed Meeting Date. ok y y y y y y este solo son los minutos que es el resumen del meeting de septiembre 10, 20, 21 while meeting, FOMC meeting, este es noviembre, aunque este no creo que muevan la tasa en este porque va a ser noviembre 2, y la elección, por ahí va a ser bien interesante para nuestros straddles en la bolsa de valores porque tenemos dos impactantes, porque noviembre 2 es la reunión, vamos a ver aquí el calendar del FED, que es miércoles y de ahí el martes es la elección en Estados Unidos, así que dos mega movimientos, así que straddle lo vamos a poner muy probable lunes o martes de esta semana para un movimiento grande con este FED meeting, aunque no creo que en ese muevan la tasa, que es el último, yo creo que van a esperar, en mi opinión, yo creo que van a esperar después de las elecciones para mover la tasa de intereses, pero cuando suban la tasa, ahí es cuando creo que empieza la bajada fuerte, que muy probable va a ser para enero del próximo año, ok, en el 2017, miremos si ya tienen programado, el 2017, todavía no lo, next year, ok, del 31 al 1, yo creo que ese va a ser el momento que mueven la tasa de intereses en Estados Unidos, y ahí viene una corrección inmensa, ok, que tienen siempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son sus 8 reuniones anuales que siempre hacen, las que están programadas, solo si hubiera un colapso o una emergencia drástica que tendrían extra reuniones, regresamos aquí, y de ahí habla el director del banco central en miércoles, ECB President Draghi, que se podría mover el euro, porque ese es lo mismo que Janet Yellen, solo para Europa, en Estados Unidos, siempre los jueves sale, siempre los jueves sale, el banco de Japón, el director del banco central de Japón, otra vez habla Janet Yellen, y tenemos, current account GDP, Inglaterra, el viernes, sería la única noticia importante que miro, la roja, y en Canadá, el viernes también, ok, yo creo que, la cosa es que no necesitan noticia para que se mueva, porque siempre que se mueve el comprador y el vendedor, pero las noticias le dan extra gasolina al mercado, ahora vamos a ver a otro par, pero miremos los metales, con nuestro análisis, ok, miren, el oro, y miramos la tendencia aquí, miren, fuerte, a largo plazo, tenemos la tendencia a esta, vamos a dibujarla bien, siempre abajo de los bajos, porque este es el punto bajo, este es el punto bajo, 5 menos la vela, y miren como esta línea, boom, otra vez sirvió como un punto de, de soporte, ok, y hizo fuerte señal, mientras se mantenga, va arriba de esta línea, estamos en zona, de compra, tendría que romper esta línea, y esta sería una línea bien, importante, porque es bien a largo plazo, ya viene, desde 2015, que se viene formando esta línea de, tendencia, en el precio de oro, ahora si vemos, aquí, podríamos dibujar, como una línea de contra tendencia, ok, que, obviamente, si rompe este alto, tiene una fuerte movida, alcista, que es, obviamente, si viene un colapso, un colapso, o, la burbuja se empieza, no un colapso, pero la burbuja se empieza, de la bolsa empieza a bajar, ok, esto, empezaría a ir a la alza, el oro siempre, va contrario, ahí, así que hubiera una movida fuerte, al cista, pero esto va a ser una línea, bien importante, si ya rompe esa línea, podría haber una, corrección fuerte, en oro, todavía estamos, en, super tendencia, vamos con la tendencia, ok, así que vamos a ir a la siguiente, así que esto es como operar, ahora, muchas veces, cuando rompe, lo que habíamos hablado, de, elección 8, en, niveles de compra, niveles de venta, cuando rompe, el mercado de frecuencia, que está en tendencia, alcista, puede estar en, tendencia alcista, tendencia bajista, o puede estar como en el euro, que estamos en tendencia, lateral, que no, no ha marcado, su tendencia, está yendo lateral, está acumulando energía, esperando agarrar, tendencia, así que, cuando hace esto, es lo que tenemos que, saber, cómo operar, cuando el mercado, está yendo, lateral, ok, así que eso es lo que vamos a aprender, ahora, en lección, número 9, ok, así que el mercado va a alza, va a lateral, o va a baja, ok, así que el lateral, o en tendencia, ok, por ejemplo, aquí el mercado está viendo lateral, aquí el mercado está con, tendencia, ok, cuando los precios, establecen, un rango muy estrecho, lo cual crea niveles de soporte resistente, más o menos iguales, ok, y esto es lo que se llama rango, tenemos que saber lo que es la definición, lo que se llama rango de operación, que es la diferencia entre el alto, y el bajo, y hay dos tipos de rango, el rango del precio del gráfico, y el rango de, la operación, por ejemplo, este es el rango del gráfico, y el rango, por ejemplo, de lo que ha ido, este soporte de resistencia, y este es el de un periodo, de rango de la operación, así que hay dos movimientos, y todo significa lo mismo, lo puedes llamar, movimientos acumulación, consideración, agrupamiento, movimiento o movimiento lateral, todos los términos esos, eso es lo que usan los traders, para decir cuando el mercado está yendo, lateralmente, ok, que es, dentro de un rango, de soporte resistencia, porque hay dos formas, o puede ser banderines, que vamos a aprender en otra lección, banderines, como lo que estamos viendo en el euro, o puede formar un rango, de soporte y resistencia, por ejemplo, aquí, miren como el mercado, se mantuvo, varios meses, todo, puedes ver aquí, agosto, todo septiembre, lateral, hasta que rompió este rango, estaba haciendo, el rango ahí, es que está haciendo, lateral, lateral, aquí está haciendo, altos, iguales, ok, y bajos, iguales, y dentro de este rango, miren como también formó, un banderín, ok, esperamos el rompimiento, miren como cuando rompió, siempre hay movidas, fuertes, otro rango, que hizo altos, iguales, y estos son los, los precios, que nosotros buscamos, por ejemplo, en el australiano, porque cuando choca, bastantes veces en el precio, ok, hay una buena chance, que si sube otra vez, choca en el precio, y miren ahí, boom, bajada fuertísima, otra vez subió a ese nivel, bajada fuertísima, otra vez subió a ese nivel, bajada fuertísima, ok, así que ahí es cuando podemos ver, estos, rangos ahí, ok, igual, cuando rompe, estos soportes, cuando choca varias veces, es un lugar donde puede romper, pero cuando rompe un piso, es como si rompes tu piso, vives en un apartamento, y rompes un piso, de tu casa, vas a caer hasta el otro piso, y ahí cae, bastante, cuando está rompiendo estos, movimientos, y lo más veces, lo más importante que es el soporte, más grande el movimiento, cuando se lo llega a romper, ok, como aquí, miren como fue el lateral, 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 esperas que rompa, igual hay, cuando se acumula, cuando rompe el alto, es zona de compra, cuando rompe el bajo, es zona de venta, como aquí, miren lateral, arriba de esto, zona de compra, aquí te dio compra, miren como rompió, fue Doji, y de ahí tuvo su movida, ok, así que, operando, movimiento lateral, que aquí vemos, casi un doble, en el euro, porque miren en el euro dólar, por eso es bien importante saber, marcar soportes y resistencias, porque mira el euro dólar, si yo agarro el euro dólar, yo digo, ok, aquí hay un alto de rango, en el semanal, porque ha chocado, uno, dos, tres, casi hay cuatro, y aquí está el bajo de rango, porque chocó, uno, dos, ok, en este rango, y dentro de este rango, que es movimiento lateral, y por qué ocurrió el movimiento lateral, porque el mercado se cansó, porque miren, toda la corrida que tuvo aquí, el mercado estaba cansado, siempre cuando el mercado, se cansa, es cuando vemos después, que está cansado, ok, vemos este movimiento lateral, ok, que hemos visto, corrió casi, todo junio, octubre, hasta febrero, y de ahí fue lateral, por, desde febrero de 2015, lleva como un año y medio, lateral, que cuando rompa, este rango, otra vez, corre, por eso tienes que extender, las tres fases, de mercado, y ahora vemos, que dentro de este rango, se está formando ese, ese banderín, por eso creo que, cuando llegue a romper, este banderín del euro, vamos a ver una movida, masiva, o alza a la baja, pero, cuando la rompa, va a ser masiva, en cualquier dirección, que llegue a romper, voy a abrir a preguntas aquí, si se puede invertir, a largo plazo, a mi me gusta, si voy a invertir, a largo plazo, por ejemplo, por eso, yo espero un movimiento, grande en el euro, por eso, puse, el straddle, en la bolsa, de FXE, porque FXE, es como comprar una acción, ok, y aquí podría poner un straddle, como lo que colocamos, porque yo creo que, cuando rompa esto, el euro, va a mover fuerte a la alza, o fuerte a la baja, y lo puedes comprar, como acciones, que es un poquito más fácil, de que comprar, aquí, y dejarlo que fluctuar, porque aquí, lo malo es que se fluctúa, un poquito la baja, si no tienes suficiente margen, para aguantar, te puede comer, tu cuenta, antes que vaya a la dirección, así que, y ahí tú no lo dejas correr, por meses, ok, así que miremos, así que euros uno, que yo creo que está, a punto de correr, igual el petróleo, miren, en este movimiento lateral, como se ha acumulado, miren, que vamos a ver, movimiento fuerte, en el euro, obviamente, el dólar suizo, va a tener, el inverso, porque se mueve inversamente, a lo que hace, el euro dólar, y lo vemos ahí, miren, dollar suiz, y voy a poner, el gráfico, y ahí dice, mira, está más marcado, pongamos el semanal, miren ahí, el semanal, este soport, y este, resistance, soporte y resistencia, bonito soporte, y cuando rompa, este rango, recuerden que, arriba de esto, línea, zona de compra, si rompe, bajo aquí, zona de, de venta, ok, zona de compra, zona de, de venta, y se puede ver aquí, dentro de este, ha hecho estos puntos, el techo, y el piso, miren cuantas veces, ha tocado, este piso, uno, dos, tres, y esta es la ventaja, por ejemplo, si tú miras que se estamos, montando este piso, con los niveles que yo posteo diario, ok, tú miras que ha formado, que ha chocado, y esto es lo que yo busco, lo que me gusta entrar en este nivel, pones poquitos trades, pero, te puede dar muy bonitas, señales, porque por ejemplo, miren aquí, este es un piso, un piso, un piso, ha tocado, uno, dos, tres veces, que puedo hacer yo, decir ok, pongo un bailement ahí, ok, y cuando viene, me activa este, bailement, miren solo en dos días, si hubieras puesto un bailement ahí, estás hablando de 230, pips de movimiento, y lo agarraste casi del, pip exacto, ahora, dice lo mismo, a ver si regresas a ese nivel, pongo otra vez, el, bailement, lo puedes hacer en el techo también, lo que habías visto, techo importante, tú dices ok, si llega aquí, pongo un sell limit, boom, ahí tocó el sell limit, miren, en dos velas, bajó 240, pips, ok, fuerte movimiento, bajista, ahora puedes decir ok, si baja otra vez, miren como llegó otra vez al bajo, boom, otra vez, se disparó a la alza, jugando a esos niveles, importantes, y ahora estamos dentro de este rango, que es lo que yo he estado hablando ahí, por eso posteo estos niveles, claves, por ejemplo, como lo que vemos en el dollar yen, tú dices ok, miren cuántas veces ha tocado, el dollar yen ahí, una, dos, y que decimos ok, si toca aquí otra vez, vamos a poner nuestra orden, es la que colocamos hoy, en este nivel, ok, bonito lugar para que venga, toca y se vaya, a la alza, ok, igual que el australiano dollar, decimos ok, estamos jugando estos niveles, de support resistance, cuando hay movimientos laterales, o se mantienen dentro, de este rango, que es lo que vemos en el australiano, este es super nivel, ok, miremos en el pasado, pero pueden ver como, uno, dos, tres, cuatro veces ha tocado, así que, por eso me gustó el 77, 30, si quieren dejar abierto el que tienen, pueden dejarlo abierto, y solo agregar otro, otro lote, cuando llegue, aquí arriba, porque si sube aquí, y nos activa, y cae, y busca, solo el medio del rango, si solo cae al medio del rango, son bastantes pips, porque estamos entrando en un lugar, clave, son 150, 180, si baja al otro rango, 250 pips, igual que el dollar yen, si estamos jugando ese rango, si el dollar yen baja, y llega aquí, y se activa esta orden, rápido vemos, la movida, que si solo compramos aquí, miren si la última vez, cuando tuviste estos dos bajos, que chocó aquí, chocó aquí, si tú dices, ok, si regreso otra vez a este nivel bajo, voy a comprar otra vez, miren que vale, ahí regresó, si compraste ahí, boom, miren la vuelta que, se dio, compraste en este bajo, se dio 400 pips, si otra vez baja, y solo regresa un poquito, que si no te aguantaste todo lo de esto, pero agarra mitad del rango, 260 pips, ok, así que es lo que hablamos, cuando estamos, en un rango, y lo que es niveles, que le estoy posteando todos los días, ok, cuando yo lo pongo, de verdad no es un tiempo, porque, puede ser que se active inmediato, puede ser que no, se active, así que no hay como, yo diría, un tiempo, lo que tienes que ver, es si ya se activó, no se activó el rango, pero muchas veces, tienes varias horas, para colocar la transacción, desde que yo lo posteo, recuerda que el dollar yen, lo dejamos puesto ahí, pero no sé, puede ser que mañana, puede ser que la próxima semana, baje a este nivel, y lo active, igual que el australiano, yo no sé si, si lo va a activar, esta noche, o si lo va a activar, por ejemplo, mañana mismo, o esta misma noche, porque yo, yo puse el australiano dollar, ok, yo no sé si va a llegar, aquí esta noche, o la próxima semana, pero yo lo dejo ahí pendiente, para cuando llegue, a ese nivel importante, me active la, la orden, pero son órdenes, bien seguras, son poquitas que, colocamos con estos niveles, claves, que son el mejor trade, esa es la mejor estrategia, que hay, con estos niveles claves, son poquitas, trades, pero sumamente, efectivos, ok, así que, estas eran, las dos, lecciones de hoy, como operar, entender lo que es, zona de compra y venta, cuando rompe los rangos, o rompe las líneas de tendencia, y operando, cuando hay mercado, lateral, que es lo que yo posteo, todos los días, encontrar áreas claves, de soporte y resistencia, obviamente, este trade, ok, igual que el euro dólar, si rompe rango, ok, o estamos, o estamos operando, soportes y resistencias, en niveles claves, o estamos esperando, rompimiento de estos banderines, que son, la otra forma de mercado lateral, que en las siguientes lecciones, vamos a entrar, bien en detalle, en, lo que llamamos, los banderines, ok, así que, feliz noche a todos, éxitos, y nos vemos mañana, en el club de, Bolsa y Forks, y nos vemos, y nos vemos, en el club de, nos vemos, en el club de, en los bandero, en el club de,